En el paraíso que es Curaçao hay otro paraíso. Bienvenidos al Centro Turístico Playa Contiki, un retiro mágico que ofrece todo el confort y todos los servicios en un ambiente de tranquila belleza. Desde el momento de su llegada, sentirá que se desvanecen todas sus preocupaciones en el cálido abrazo de este retiro inspirado en el Pacífico Sur, donde el romance y la relajación van felices de la mano. Los elegantes apartamentos tallados en fina madera brasileña están lujosamente designados. Cada cuarto ofrece una vista espectacular de los exuberantes jardines o de la playa a solo unos pasos de su puerta. Deslícese directamente de su habitación a nuestras lagunas piscinas que fluyen gentilmente a través de todo el complejo. A pocos pasos está la cabaña, uno de los sitios de reunión más populares de Curaçao, que ofrece deliciosa cocina en un ambiente que es, bueno, una fiesta para sus sentidos. El impecable servicio continúa hasta el borde de azules aguas cristalinas. En Contiki, todas sus necesidades son satisfechas, aún más, son anticipadas, hasta en las radiantes noches llenas de colores. A usted le encantará acompañarnos en este paraíso dentro del paraíso, el centro turístico de la playa de Contiki.